...premiación, y después seguimos con los sorteos, ¿sí? Por si hay alguno adentro, o hay alguno que se fue y se quiere llevar la medalla, se lo mando también. Bueno, arrancamos con la categoría junior, primer puesto para Cami Umpierre. ¡Vamos, Cami! ¡Cami, querido! ¡Cami! Seguimos con la categoría veteranos, primer puesto para Cacho Solec, con 67. ¡Bravo! ¡Bravo! Hiciste magia hoy, ¿eh? Sí. Felicitación. Hiciste magia hoy. ¡Arrega, Cacho, arrega! ¡Arrega! Bueno, el segundo puesto era para McCormack, que se acaba de ir. Así que no sé si alguien lo conoce y le quiere llevar la medalla. Bien. Y tercer puesto para Luis Ahumada, con 78. Bueno. ¡Bravo! Gracias. Muy amable. Gracias, querido. Muy amable, che. Un gusto compartir con ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias por todo. Bueno, seguimos con Señor. Primer puesto para Fernández, con 64. Gracias. Muy bien, gracias. segundo puesto para Ariel Micellanos y tercer puesto para Petit Cuello 72 Cuello 72 ¿Y qué categoría sos? ¿Cuánto hiciste? 73 Por general tercer puesto para Hernán Díaz Felicitaciones al revés al revés, al revés, así con la fotito se ve, listo El primer puesto de las generales para Marce Traboni Segundo puesto para... ¡Adiós! 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 Felicitaciones y provechos ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Siete! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!